Ayer Studio Scorpions Productions Ayer Studio Anawanyu ninapijo Anawanyu ninyabijo Otobo chan Anojasin Auryaka urundujo Auryaka ekopolo vijo Auryaka miriki niki Otobo chan Anojasin Anawanyu ninalejo Anawanyu ninapijo Yasin nu e luale lo Yasin nu e luale lo Minyakisi hata unah ura Yasabileen nu luale lo Ya sabe surunu alolo, ya sabe surunu alolo, inyaki si aitomo ya ulat Ya susapanu alolo, ya susapanu alolo, ya susapanu alolo, inyaki si aitomo ya ulat Aura ka gwele la kichitu, aura ka gwele la misiri, aura ka ale mungisiri, nana wanyol le singe somero Walasi baboje rumane, walasi baboje rumane, kedi sabake na besu, walasi baboje rumane, walasi baboje rumane, muro kinete yonde somero Yasi duwe luale 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 Papá, nubá, 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 nubá Papá, nubá, nubá, nubá Papá, nubá, nubá, nubá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!